Tenemos la suerte de vivir en un país con gran riqueza natural, la cual debemos proteger y ayudar. La creación de negocios con un impacto mínimo en la naturaleza y profesionales dedicados en generar un cambio en la cultura turística del país. Son las bases para dar inicio al éxito de una práctica sostenible. Especialízate con el nuevo certificado en gestión del turismo sostenible de la Universidad Latina de Costa Rica. Gracias por ver el video.